Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo les invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de calabacitas, van a ver que sabrosa y que sencilla. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar lo que necesitamos. Vamos a requerir dos chiles poblanos, ahorita los vamos a desvenar, una cucharita de sal, un cuarto de cucharita de pimienta, seis calabacitas, media cebolla, esta va picadita, dos jitomate guaje, también van picados, una barra de mantequilla, son 90 gramos, 200 gramos de queso panela, lo vamos a cortar en cubos, y dos elotes, de los cuales vamos a usar nada más los granos del elote. Si compran el elote desgranado crudo, que ya viene desgranado, así que lo ponen en el súper a veces, pues lo que pueden hacer es utilizar tres cuartos de taza por cada elote, que viene siendo una y media tazas de elote desgranado. Primero que nada ponemos a asar en la hornilla de la estufa los chiles poblanos, dándoles vueltas con una pinza hasta que estén completamente asados por todos lados, pero no estén quemados. Los colocamos en una bolsa de plástico, añadimos un poco de sal, cerramos la bolsa y dejamos reposar unos cinco minutos hasta que se suden un poco. Los pelamos enjuagando la mano en agua cada vez que sea necesario, los cortamos por un lado, les retiramos la vena y cortamos la piel en rajas. En un sartén de tefal derretimos la mantequilla y esperamos a que el punto rojo pierda los dibujos que tiene y se vea completamente rojo. En ese momento, agregamos la cebolla picada y la sofreímos un par de minutos. Añadimos las calabacitas, el tomate y el elote desgranado y los chiles en rajas y continuamos cociendo dos minutos más, moviendo frecuentemente. Agregamos el queso panela en cuadritos, sazonamos con un poco de sal y pimienta, tapamos y cocemos durante 15 minutos más a fuego lento hasta que las verduras estén cocidas. Pues así queda esta sopita de calabacitas. La verdad, la combinación de calabacitas y elote es una maravilla, se las recomiendo mucho. Si les gusta este video, denle marita para arriba, les dejo aquí la liga para suscribirse en Cocina al Natural, también les dejo la liga para imprimir esta receta en cocinaycomparte.com, síganos en Google+. Gracias, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.